Dios de paz eterna. En este momento sagrado, elevamos nuestras pregarias con un clamor más profundo por la paz mundial. Reconocemos la complejidad de los desafíos que enfrenta nuestro mundo, y nos dirigimos a ti con la humildad de corazones que anhelan la restauración y la unidad. Te imploramos por la paz en las naciones, por la intervención divina en los corazones de los líderes. Concédeles la sabiduría para buscar soluciones pacíficas, la comprensión para abrazar la diversidad y el coraje para enfrentar los desafíos con justicia y equidad. Que sus decisiones reflejan el anhelo de construir un mundo donde reine la armonía. Señor de compasión, nuestras lágrimas se mezclan con la tierra empapada de sangre en las regiones asoladas por la guerra. Te pedimos que envíes consuelo a los corazones rotos, que cure las heridas visibles e invisibles y que inspire a aquellos que trabajan incansablemente por la reconciliación y la paz duradera. Oramos por la paz en nuestras comunidades, donde las tensiones a veces dividen. Que tu luz disipe la oscuridad de la desconfianza y la animosidad. Ayúdanos a construir puentes en lugar de muros, a buscar la comprensión en lugar de juicio y a fomentar un sentido de comunidad que abarque todas las diferencias. Te pedimos por la paz en nuestros hogares, donde las relaciones a veces se ven afectadas por malentendidos y conflictos. Infunde cada rincón de nuestros hogares con el espíritu de perdón, paciencia y amor incondicional. Que nuestros hogares sean refugios de serenidad y crecimiento espiritual. Oh, Dios de paz, sabemos que la paz también debe arraigar en nuestros propios corazones. Te pedimos que transformes nuestras mentes y almas, que nos llenes con tu gracia y que nos capacites para ser agentes activos de tu paz en un mundo sediento de tranquilidad. Que cada palabra de esta oración sea un eco en el universo, un llamado vibrante por la paz que resuene en los corazones de todos. En el nombre de Jesús, Príncipe de Paz, depositamos nuestras esperanzas y peticiones. Amén.